En materia de operatividad de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias, solo tuvimos un homicidio el día de ayer en el barrio Torices, ahí pegado con Santa Rita. Las líneas investigativas ya las tenemos. Es una persona que vino del país vecino de Venezuela, al parecer tenía rencillas con unas pandillas y ahí estamos en esas líneas investigativas para esclarecer y dar con la captura de estos particulares que cometieron el homicidio de ayer. Y en el balance de materia de tránsito, positivamente no tuvimos accidentes aquí en la jurisdicción ni en los municipios cercanos, por eso podemos dar un balance del festivo sin accidentes en materia de tránsito en la ciudad de Cartagena.